No nos gustan las manchadas de madre, no nos gusta la represión, repudiamos la violencia, pero si es necesario, duro y a la cabeza, no nos gustan las máquinas de guerra. No nos gustan las máquinas de guerra, no nos gustan las máquinas de guerra. No nos gustan las máquinas de guerra, máquinas de guerra, máquinas de guerra, máquinas de guerra. No nos gustan las máquinas de guerra. La muerte está presente, seres inocentes, que no valen nada, ya lo pagarán Máquinas de guerra, máquinas pensantes, cerebros mutilantes, los quieren gobernar Máquinas de guerra